Soldados pertenecientes al 645 Grupo Apoyo de la Reserva de los Estados Unidos tomó parte en un ejercicio de entrenamiento donde se utilizaron balas reales. Este entrenamiento fue llevado a cabo en el campamento Grayling en Michigan el pasado octubre. Este entrenamiento se estableció debido al número de fallecidos obtenidos durante las operaciones de escorta en Irak, en donde se alcanza una tercera parte de las muertes allá. Y por ende, este entrenamiento fue clave en la familiarización con el contacto directo de balas reales durante el movimiento del vehículo. Mientras más podamos exponer a nuestros soldados en esta clase de entrenamiento, más confidentes y preparados ellos estarán para cuando el momento llegue de utilizar dichas destrezas. Soldados montados en un Hombi, vehículo militar, embaucaron un viaje de 9.9 millas donde adquirieron destrezas en un tramo del curso donde dispararon a siluetas de tiros automáticos. Varios veteranos fueron consultados en la preparación de este entrenamiento para así poder hacerlo más realístico posible y preparar a los soldados para futuros despliegues militares como Irak Libre. Gracias a ellos, nuestros veteranos, les debemos el poder llevar a cabo este tipo de entrenamiento tan realístico y así poder estar más preparado. Los soldados reaccionaron bien positivos y mantuvieron una moral bien alta durante todo el ejercicio. Nuestros soldados no desean estar en sus unidades de reserva. Ellos quieren salir, entrenar, disparar nuevas armas, aprender nuevas técnicas, desean más entrenamiento realístico y a la vez ser puestos a prueba. En el futuro, a este entrenamiento se le añadirán explosiones visuales y explosivos de mecanismo improvisado para así hacer este más realístico.